Would you stop your guns, if I had you on my side? Perdón, perdón, perdón. No, no, Crick, me iba a dar. ¡Viva! Me encanta el ataque, falló ese mega cono. ¿Cómo se hacía el...? Eh, yo le doy al gatillo, a ver. Izquierdo. Le da al gatillo, le da al gatillo y después le da a... Ya va, y le da a... Bueno, estoy ángulo, pero es que no sé muy bien cuál sea. O sea que sí malo con los botones... Ah, ahí irían, ah, vale. Aquí nos están... venden unas pociones... ¿A cuánto es? 12 no tengo. 12, yo tengo 83. ¡Ojo! ¿Esto te la podan? Bueno... No, 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 ahorro... Bueno, yo ya sí que ahorraré para afuera del mapa. Ah, pero no valen para luego. No, no, sí, ahorita sí. Pero si ya quieres comprarla, puedes comprarla. Bueno, he comprado dos. Bueno. Eso es una katana, ¿no? Uy. ¿Qué cosa? Ah, sí, bueno, era una katana. Vamos a darle aquí, a ver. ¡Oh! Matemos a la gente. ¡Oh! 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 Debimos haber agarrado a una mascota que creo que aumenta el dinero del piso. ¡Hala! Se ha vuelto todo oscuro. Claro. Es que así es la guerra. No, la verdad, el ataque de hielo no me... no, 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 no me termina con 20. Cielo. Va a tener que aumentar más la potencia. Pero demasiado malo. ¡Maledita! No puede. ¡Un saco! ¡El dinero, billo! ¡El dinero! ¡Mucho! ¡Billo, billo, billo! ¡Presenta muy dinero! ¡Pasa la plaza! ¡Pasa la lana! ¡O la del chuga! Bueno, parece que lo único bueno en el ataque de hielo es que lo congela, pero... Necesita más potencia el ataque. Bueno, tú los congelas y yo los prendo todos. ¡Uy! Por supuesto, los congelamos para hacerle un... un pollito frito. ¡Oh! Nueva combinación. ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! Sí. Y yo, ¡Ah! Eso que ya ha sido... ¡Oh, subiste! ¡Oh! Agarra al muñequito. Agarra al muñequito dorado. Que es plata. Esta era buena. ¡Uy! ¡Ah! Se lo robo ellos. Lo agarraste todo. Pues... Dudo de haberlo cogido. Bueno, no sé. Como desapareció el reponte. ¡Oh! ¡No, revivelo! ¡Vale! ¡No, respiro así boca a boca! ¡Dale! ¡Eso se rinde! ¡Una leche! ¡Saca bandera negra! ¡Oh! Ahí está dándole. ¿Cuándo es que potas que son amantes de la vida fuera de la guerra? Me está intentando los mantener vivos como... ¿Sabes? Como la escena de ataque titanes de la persona que había perdido la mitad. ¡Uy! No te he oído. No, no. Te estoy diciendo que esta está como la escena del ataque titanes. ¿Cómo era? Que una mujer estaba intentando revivir al novio, pero había perdido la mitad del cuerpo. ¡Ah! ¡Ah, sí! Que estaba aislándole. Y el otro le va a buscar y le dice que le deje y sigue reanimándole. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Hay que dar... ¡Ah! ¡Pollo cañones! ¡Cañonas! ¡Cañoncitos! ¿Dónde estoy? He de traer el carro. ¡Ah! ¡Te atropellaron! ¡No, no te da matricula! Yo creo que es carnero 5 su matricula. ¡Jajaja! Carnero 5. ¿Pero cuándo salen los de dentro? Hay que golpearle. ¡Ah! 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 ¡Pero se quedó demasiado lejos ahí el bastardo! ¡Ah! ¡Pero se quedó malo! ¡Ah! 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 ¡A ver! ¡Ah! ¡Ah! Tenemos que hacer que le quité el carnet conducir a este tipo! ¡Je! Oh, listo. Explota, explota. Explota, explota y nos dan dinero, que timo. Wow. Yo me pregunto porque uno es violento, uno es violento porque no nos dan, nos tapagan. Estamos jugando todo el ping-pong con él. Y esto no tenemos que野 de suave, así es. No somos los jugadores. No somos los jugadores. Es bastante difícil. Ah, están dormidos, ah. Demasiado lento este ataque mágico. Ah, que no quería hacer el ataque. Si, 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 se le ha quedado a lucir. Te meto. Que buena. ¡Dinerillo! 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 Toma, 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 toma. Ah, ahora sí que la he escutado. A ver. Cada que... Cada que tengo que estar... Ellos tienen que estar cerca y tienen que hacer... No puede apuntar de vida demasiado lenta esta técnica. No puede subir la puerta antes de tocar el piso. No soy un buen luchador. Lo único interesante aquí. Estos bárbaros están atacando el castillo. Pero montaron toda una base afuera del castillo. Creo que el rey ya sabió lo que... De lejos debe haberse visto estas fortalezas. El rey no hizo nada. 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 No, no. No, ese no hizo nada. Ese... Ese, ese. Sé que no le estoy dando pero cuando se acerque le daré. No. Me la he comido. Quédate quieto. Porque vienes por mí. Que yo te hice. Que yo te hice. Que yo te hice. Porque fue el que lo golpeó primero. Me tiene manía. Podemos hablarlo tranquilamente. Nosotros somos gente razonable. Ah, me mataron. No. ¿Te puedo salvar? Si, si, si. Pero tienes que darle... Tienes que acercarte. Pero es la cosa. Es que no veo la barra. Ah, vale. Si, si, ya, ya. Ahora tengo que tener mucho cuidado. Oh, agarra, agarra, agarra el plátano. Que tú no necesitas. Bueno, yo no necesito más pero... Bueno, no necesitas más. Te manqueo. No, no necesitas más. Ay. Si... Agarra la manzanita. ¿Qué tal? No, no he estado manzanada. Ya la veo. Oh, la lagazo. Ohhh. Pero tremendo Hay una frutica de la vez Uy Esa la cogió sin pensar No, de satanás que sí Manzana, digo pera Yo no sé si estoy haciendo daño Te puedes cubrir para evitar que salga tanto daño Ah, yo necesito la manzana Abre, abre Vamos, vamos, que están moneditas, moneditas Yo no agarro nada, ahora sí no Nada, que no hayan caído, para qué te preparas Uuuh, ya tenemos dinero para comprar pociones Ah, es que tenemos que matarnos Ah, entre tú y yo Sí, sí, para agarrar el beso Ah No puedo echar todo a mí, que estaba nervioso Como es, amoren las mujeres en la edad media No hay nada más caliente que esto Bueno, está en la experiencia por un tubo Bueno, es que la de buenas boqueras jirafas tienen que servir de algo Casi subes el nivel Tengo una... ¿Cuántas roguitas tengo para poner? Una me queda, ¿no? Sí Agilidad, defensa, magia La fuerza es como la salud, ¿no? Eh, no es el daño Creo que la salud, a ver, baja más Eh, la defensa es la salud Ah, está, la defensa, vale Pues ya está Ah, creo que lo estás viendo a tú también No me va a haber dado cuenta Sí, sí No, yo prefiero gastar el entero en la magia Uuuh, nueva magia Bien Oh, bueno, vamos a comprar pociones Dos Tres Cuatro Cinco Ja Ya, un momento Eh, ya, yo no puedo comprar Ah, yo decía, ¿qué por qué no puedo? Listo Yo creo que con otras pociones me basta Tú dos bombas ¿Las bombas también? Bueno, yo voy a comprar Yo no, me voy a hacer un lío para cambiar el daño No, 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 yo lo voy a comprar para desbloquear caminos Ah, vale Uuuh, ahora ya podemos continuar donde nos quedamos Ya no, era aquí Sí, aquí, aquí Bosque de los ladrones Los ladrones Es que ahora sí, ataca un poquito más rápido Uuuh, es que te la mani li da Es que me encanta bañarme aquí Uuuh, es rico el baño Una dulce de chocolate Uuuh, es que, es que ya sabes lo que dices Si te vas a hacer una paloma, te da suerte Joder Yo voy, ¿con qué la agarré? Ah Bueno pues, lanzame tu flechita pues Ok, lanzame flecha ¡No! Ok, zumá SiSt Jose Podemos 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 si, mueran todos bueno, ahora si ya estamos un poquito mas fuertes la huya, huia no se si, es que huir ya me ve que pasa don mi oh dios, me cayo los ojos para que tuve que abrir la boca deje de lanzar mi ataque puh, bastardos no puedes lanzarme ese ataque puh no puedes lanzarme ese ataque puh esta muy ansiado, osea no yo entiendo, no se si es un bug o que pero siempre hay uno andando sin cabeza eso no tiene un a ver, yo no necesito a ver, yo no necesito filma los peluditos a ver no le duqui eh, aqui cuantas se necesitan agarralo cuidado uuuh bueno, ya puedes seguir con el pajarito si quieres ni me acuerdo creo que hacía ese si, si el pajarito me da escrita eh, espera que si me has compuesto la planta uuuh cámbiale pues uuuh 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 tuu 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 tuuuu vamos pequeño balu cantame un poquito la canción de la selva No me acuerdo la canción, no me acuerdo el ritmo Nananananananananananananana Si, buscarlo, vamos a citar el gate prestigio de armas Ah, no, me la robó Me la robó Toma Uy Ah, ranwalter Vete Ataquen, pues Ataquen ese ataque de flecha, tú Yo voy a atacar, yo estoy distrayendo a este Ya muerto, ¿no? Soy un maniático homicida Me gusta congelarlos para después matarlos Nivel 6, ¿cuánto me alcanzan ya? Bueno, no tiene sentido, vamos a matar No tiene una manzana ahora, pero no la quiero ahora Oh, hay una manzana, yo sí la quiero No no, no no, te tienen que cortar nada Pajarito, otra vez me afluta. A tu trabajo pájaro. No, me voy a morir. Se los traigo. Ah, manzana. Ya no voy a morir, pero... Oh, una manzana. Agarra, agarra, agarra la pera. Siempre me confundo con pera y manzana, macho. Bueno, que algunas son el mismo color. Oh, para siempre agarra un pollo mientras suben y dale, que así de épico soy. No, 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 no. El problema es que cuando agarrar pollo es bastante cuando suben niveles, como que no sirve de nada. Como uno se cura a subir niveles. Oh, hay pollita, hay manzana, agarra. Buenadito. El problema es que, bueno, no nos cambiamos la mascota, pero si llevamos a sobrevivir ahora. Estoy colocada así como sobrevivir y ya nos acostumbramos al juego. El problema es que nos fuimos directamente con el boss. Sin acordarnos como jugar. Sí, que fuimos a luchar directamente en el agua sin acordarnos como jugar. Sí. Ya, al menos ya nos acordamos ya de como se jugó. Osea, tengo una metáfora del cazador que mató a la mamá de Bambi. Sí, de hecho esto es un sueño de Bambi. Joder. Ay, y lo peor que fuimos ambos. Oh, que ragazo. Hola, así no hay que pueda. Joder, es que no entro por ninguna. Venga, una. Hola, el sientas te fue. El sientas. Tienes que ver la luz del piso. Ve a la luz amarilla, aparate en la luz amarilla. Nada, eliminando la luz. Joder. Te vas a morir antes de llegar al final. Sí, siempre. También otra opción que no me he fijado, tal vez hubiera sido haber seguido a los Bambi. Tal vez ellos se iban por la puerta, ¿no? Fijé. Ahora estamos débiles. Débil. Agarra, 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 agarra. Coge, hay otra. Dice agarra, agarra. Bueno, ni modo la agarra de ellos. Móntate en el pez. Perfecto. Plátano, plátano. Por coger, plátano. No, bueno, ni fue por... Ah mira, hay una pera. Bueno, esa es una manzana. Estamos listos con las peras y la manzana. Sí. Hay un tigurón. Hay una pera. Ah, la agarré. Bueno, esto es una manzana, pero que sea. Agarré a mi tonco, ya lo perdí. Ah, que lagazo. Joder, que color. Tengo otro, ¿no? Ah. Otro lagazo. Una manzana. Cuidado que no te peguen los flechazos. Agarré la manzana, ¿verdad? Me está agarrando. Ah. Joder, la cojo pero me caigo. Es que si uno ataca directamente en el océano, como que el ataque no hace mucho daño. Hay que estar así parado. Ah. Vamos a ver si ya ha terminado, porque está bien larguito esto. Agarra el bátano. Bueno, mejor no esté lleno de chiburones. Monsana. Ay. Ay. Monsana, no llego, no llego. Ay, le están bloqueando. Voy a morir. Perfecto, yo creo que este es el ultimo Tiene que saltar un toquecito Ya, yo mismo me culé Ah, no se si ese auto culo solo Me tomo una coción Y ahora sale una manzana Y otra Ya perfecto Tengo el caballo de vida, hola viejito Zenith Ahora que aquí venía el bosque, perdimos la otra vez Ni me acuerdo como era que lo vencí Ah si, pegándole a la bola de pelo Tenemos que pegarle a esa bola de pelo No, se va acercando demasiado Ahí estoy yo Ajá Pero hay que darle al gato, ¿no? Bueno, también tenemos que proteger a... Si protegemos a nuestros aliados, ellos le hacen daño ahí Lo aturdin lo toque el programa Ah, ¿qué es temado? ¿Dónde estoy? Ya trae el bote No, yo protejo el bote Yo protejo el bote Ya lo van a turdin No, pero... ¿Para qué clase de puntería tiene estos locos? Están bien ¡Lad pessoa! Bueno, el Abogado deudos lagazos también es tan... ¡Maravillosos! Un pececito wrongcap!! Sínarca no, no te acerca el brazo, si no te golpea intentamos mantener el ángulo de disparo creo que es aquí no, está muy abajo va aquí intenta mantenerlo, aquí donde estoy yo, en esta misma línea ah, nos lo está alejando ah bueno, perfecto va no sé dónde estoy no sé si estoy o no estoy vale, si estoy no te pongas metafórica conmigo oh, me alejo, me alejo, no, 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 no me va a golpear perfecto ya va, vamos a ver, dispare, dispare, bastardo ahoga, cara, que buena puntería joder me está dando puñetazos a los de lo lindo oye que odio hay que mantenerlo aquí, no, pues voy a darle aquí a ver más o menos, eh abajo, 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 para allí ah, bueno, pues no no, vale pero estoy acá hacía, vamos por la mitad Voy a comer un poquito Joder Está un poquito molestoso Y apenas vamos por la mitad Gracias de Dios Por fin Ah, ¿Dónde estoy? No veo donde estoy Aquí está muestra de él y no le iba a hacer daño Ah, se puso en modo más fastidioso Hola, otra vez Le dio de lleno esta vez Le dio de lleno, lleno Bueno, ya, falta la mitad de la mitad Te lo comiste con patatas Otra vez Ay, quietecito Ah, no Ah, perfecto No, mi pez Durao tanto tiempo conmigo Uy, toma el tronco Tiburoncito Perfecto Mira, voy a faltar porque me faltas poco Ah, no Te voy a faltar Subiendo en el medio del campo Subiendo en el medio del campo Ah Subiendo en el medio del campo Ah Ya queda poco ya Sí, sí Tronco Tronco, tronco Vamos ya Mira la garotija Muy bien, pegamos ya Mira, ya se muere No 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 El que te ya iba a morir este día No 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 Matatasada más que yo No 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 Mi experiencia súper tope por la Por la Quilapa No 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 Lo que quieres ver En el sitio primero Cuatro puntitos más Con más fuerza Más salud Más magia Y Más 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 fuerza Más fuerza Voy a lanzar a estrella magia directamente Y Bueno defensa ¡Suscríbete al canal!